Hola, cordial saludo. Los queremos invitar al octavo foro de comunicación y cooperativismo organizado por la Asociación Colombiana de Cooperativas. La cita es el próximo 7 de noviembre. Los esperamos en el Hotel Marriott Courtyard aquí en Bogotá. Ese día los estaré acompañando con una charla, con un taller que está titulado Text to Anything, en el cual exploraremos las diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa disponibles actualmente para que los profesionales en comunicaciones puedan hacer su trabajo de manera más eficiente. El límite es la creatividad. Estoy completamente convencido de que estas herramientas amplificadas con el expertise de los humanos tienen gran impacto en la comunicación organizacional.